Hay un principio que dice, cuando la fruta está madura, es el momento de disfrutarla. Cae por su propio peso. ¿A qué me refiero? Los conflictos en la relación de pareja, peleas, discusiones, diferencias, arrebatos, manotazos, equivalen justamente a este principio que estaba mencionando. Es decir, eso indica que algo que estaba pendiente ahora se hace presente porque la pareja está en un punto de mayor madurez, al menos eso es lo que cree el inconsciente, de mayor madurez para resolver. A ver, el propósito y el trabajo que va a hacer el inconsciente consiste en ponerte una y otra vez los conflictos que acá adentro cada quien trae. Te los va a repetir, te los va a repetir, te los va a repetir, no para hacerte la vida imposible. Te los va a presentar y va a aprovechar cualquier detalle, el camión, que no me abriste la puerta del carro, que me aventaste el plato de comida. O sea, va a aprovechar cada detalle para presentarte esos detalles o esas cosas que a nivel profundo no están resueltos. Si la pareja no está enterada sobre estos enfoques, no tiene este tipo de enseñanza, entonces lo que va a hacer en lugar de resolver un conflicto, en lugar de resolver una diferencia, una discusión, un punto de vista diferente, si no traen herramientas para darle un trabajo así, entonces aquello que les presenta el inconsciente, entonces finalmente lo va a quitar, va a decir, no, no, pensé que ya ustedes estaban en la conciencia, hombre, no se han dado cuenta lo que han vivido. Entonces ahora es el tiempo de ser, de que en lugar de que seas intolerante, trabajar con la tolerancia, con la paciencia. En lugar de ser desconfiado o desconfiada, oye, ya, ponte las pilas, empieza a ejercitar la confianza, la entrega, el amor. O sea, lo que trata de mostrarte el inconsciente es darte la oportunidad a través de los choques que se tienen a nivel de pareja para que resuelvas. Y por eso los escenarios son correctos, como tú lo comentas, cuando el hombre visita casa de sus papás, sus hermanos, y ahí traen un esquema, un punto de vista, una forma de ver las cosas, le llenan su cabeza de enfoques contaminados, distorsionados, no te dejes, hermano, acuérdate quién es el que manda, o sea, pura basurita de ese estilo. Y como tú dices, bueno, recuerda el apellido, recuerda el apellido. Ponen alto, ponen alto el apellido, pues aquel hombre sale de ahí, todo contaminado, y con toda esa contaminación llega ya finalmente a casa, pero ya llega con la espada desenvainada. Y ahí también la mujer, pues, ¿qué te pasa? A ver, tranquilo, a ver, ¿verdad? Pero decía, es ahí donde hay algo más profundo a lo cual hemos de poner atención. Entonces, ¿no?